Si logras cortar 7 centímetros exactos, te vas a ganar la cartera, ¿vale? A ver, le atinas. A ver, si logras cortar los 7 centímetros, vamos a ver, agarra el sorbetito. Ya va. El que tú quieras. A ver, acomódese, póngase cómoda, póngase cómoda. A ver, el sorbetito, agarra el sorbetito. Ya. Vamos a ver, si logras cortar los 7 centímetros exactos, te vas a ganar la cartera. A ver, atínala, yo te voy a mostrar, mira. Son 7 centímetros que tienes que cortar. Yo te mostré para que tú tengas más o menos un cálculo. Vamos a ver. A ver, yo creo que está mucho ahí. A ver, está mucho. A ver, bueno, yo voy a dejar a tu cálculo. Una vez más te voy a mostrar, mira. Esa es la actitud. Ella calcula con el ojo ahí. Esa es la actitud, amiga. Con el ojito ahí yendo. ¿Cómo va a salir el mes? A ver, a ver, a ver, a ver. 7 centímetros exactos. A ver, a la suerte de la amiga. Ya. A ver, tranquila. Vamos a ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver cuánto da. Yo quiero que ella vea. Yo quiero que ella vea. A ver, yo quiero que la amiga vea. Ay, carajo, no. Uy, mira, 5. Te faltaron 2 todavía. Bueno, yo voy a seguir intentando, mi reina, ¿vale? Ya, cuídate. Muy hermoso. Aunque tiene una sonrisa hermosa usted. Es justo la sonrisa que yo quisiera darle a mis hijos. Es mentira, amiga. Cuídese. Gracias, gracias. Amiga, si logras cortar 7 centímetros exactos, te vas a ganar la cartera, ¿vale? A ver, le atinas. Agarra un sorbetito. A ver. Por allá te van a dar la tijerita. A ver, vamos a ver el cálculo de la amiga. Ya que tienes cara de que es buen estudiante, ¿vale? A ver, si logras cortar los 7 centímetros, te vas a ganar la cartera. A ver, a ver, a ver, a ver, atínale. A ver, a ver. Yo creo que está mucho, amiga, mucho ahí. A ver, yo te voy a mostrar, mira, para que tú tengas más o menos imaginación. A ver, son 7 centímetros exactos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Yo quiero que chequees, yo quiero que chequees los 7. ¿Qué dices? ¿Si los cortó bien o los cortó mal? A ver. Uy, amiga, le faltó un poquitito nomás, amiga, un poquitito. Bueno, yo voy a seguir intentando, corazón, ¿vale? Cuídate. Amiga, si logras cortar 7 centímetros exactos, te vas a ganar la cartera, ¿vale? A ver, le atinas. ¿No? A ver, la amiga, le atinas. Por acá la reina. ¿Te animas? Esa es la actitud, mira. Si logras cortar los 7 centímetros exactos, te vas a ganar la cartera. De cualquiera. A ver. A ver, por allá, por allá. Vamos a ver a la suerte de la amiga. A ver, hagámonos un poco más para acá. Esa es la actitud. A ver, vamos a ver a la suerte de la amiga, que tiene cara de que es un estudiante. Vamos a ver, ahí. ¿Segura? ¿Segura? No, no, yo le estoy diciendo 7 centímetros exactos. A ver, sin soplar por allá, sin soplar, sin soplar. A ver, a ver, a ver, a la suerte de la amiga. A la suerte, a la suerte. Yo creo que está mucho. Mira, yo le doy la sugerencia. Está mucho. A ver. A ver, a ver, a ver. Por allá están que le dicen. Ya cortó. Vamos a ver si atina los 7 centímetros. Yo quiero que chequees, ¿vale? Yo quiero que tú chequees. Sí, ¿será o no será? ¿Será o no será? A ver, ¿qué dice? Puede ser. ¿Puede ser? A ver. No, no hay... Nada, amiga, mira, 9. Bueno, yo voy a seguir intentando, mi reina, ¿vale? Ya, cuídate. Amiga, si logras cortar 7 centímetros exactos, te vas a ganar la cartera, ¿vale? A ver, le atinas. Ya, vamos a ver a la suerte de la amiga. Vamos a ver. A ver, a ver, por acá. A ver, ponte para acá, ya. Ponte para este ladito. A ver, a ver, a ver, a la suerte de la amiga. A ver, ahí. Sí, vamos a ver a la suerte de la amiga. Creo que está mucho, está menos. No sé cuánto está, pero vamos a ver a la suerte de la amiga. A ver, a ver, yo necesito que me dé chequeando. A ver, yo quiero que la chica... ¿Qué dice? ¿Está poco o está más? A ver, a ver. Oye, nada, amiga. Bueno, mira, estuviste cerca, por lo menos. Yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídate. Amiga, si logras cortar 7 centímetros exactos, te vas a ganar la cartera, ¿vale? Ya. A ver, le atinas. A ver, yo quiero que tengas el sorbetito. Tenga el sorbetito. A ver, dale la tijerita. A ver, ya que tiene cara de que es buen estudiante también. Ahí se ve la amiga. Obviamente, dice, bueno, vamos a ver. Tienes que cortar 7 centímetros exactos. Mira, yo te hago una referencia por acá. Mira, le da la referencia para que más o menos tenga la imaginación ahí. A ver, a ver, a ver, a la suerte de la amiga. Si se pasa, pierde. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, yo quiero que me chequees por acá. Chequéame. Ay, no. Uy, se pasó, amiga. A ver, la amiga. Le voy a dar la oportunidad, ¿vale? A ver, si logras cortar los 7 centímetros exactos, te vas a ganar la cartera. A ver, hazle. Mira, te da la referencia, ¿vale? Mira. Ahí está para que tú tengas imaginación más o menos. A ver, a ver, a ver, a la suerte de la amiga. A ver, a la suerte de la amiga. ¿Qué dice usted? ¿Gana o no gana? No lo sé. No lo sabe. A ver, chequéame. Esa es la actitud. A ver, yo quiero que chequees. Uy, amiga, le faltó unito nomás. Mira, unito. Bueno, yo voy a hacer una excepción. Yo voy a hacer una excepción. Como fuiste la que más se acercó a cortar los 7 centímetros exactos, yo te voy a regalar la cartera, ¿vale? Yo te la voy a dar el día de hoy. A ver, por allá. Yo te voy a dar la carterita porque fuiste la que más se acercó. No noto la alegría de la amiga, ¿eh? No noto esa alegría. Bueno, mira, yo te voy a dar la cartera porque tú te la ganaste. Aunque la amiga no tuvo suerte, pero por acá la amiga tuvo suerte. A ver, yo quiero que me des por lo menos una vueltita. Yo quiero que la chica dé una vueltita por lo menos con la cartera. A ver, una vueltita. Una vueltita. A ver, aunque la noto como media nerviosa ahí, estoy un poco nerviosa. ¿Por qué estoy nerviosa? Porque no sé si era inesperada. Esa es la actitud, es que hay que coger así inesperadamente. ¿Son de acá, de Cuenca? Sí. De Cuenca, imagínate, de Cuenca. Ya se ganó la cartera. Bueno, yo me voy. Yo voy a seguir buscando personas que corten los 7 centímetros exactos. Bueno, amiga, yo te dejo, ¿vale? Que la disfrutes. Gracias. Chao, chicos. Chao, chicos.